Pero se está dando lo de Aldo últimamente, porque en los últimos programas se ha comido muy rico, diría yo. Bueno, tenemos los protagonistas en Desayunos Informales, le damos la bienvenida a Manuel, Andrea, Pipo, Alejandro, Jessica y Juan José. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. Buen día, buen día. Hola. Buen día. Qué maravilla. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué? Ustedes bien contentos. Ahí lo veo a JJ que está dentro de la cabina. Está en la feria. Llame y mirá. JJ está en la feria, está dentro de la cabina de un camión. Sí, sí, me tuve que meter porque si no los ruidos no me dejan escuchar nada. Está bien, qué cosa linda. Bueno, vamos a empezar. La consigna era, al principio del programa, que la gente les preguntara. Nosotros ya les hemos preguntado absolutamente todo, pero a ver, ¿qué les quiere preguntar la gente? Y vamos a empezar, en este caso, con Pipo. Con Pipo, empezamos con Pipo. A ver, ¿qué dicen los televidentes? A ver, ¿cuál es la pregunta que te hace la gente, Pipo? Bueno, buenos y grises días para todos. Pipo, para vos, va mi pregunta. ¿Quién es tu compañero o compañera más boca sucia? ¡Ay, tatita! Bien, bien. Y bueno, de acá tengo dos. Una es Andrea, una gran cacatúa, una gran cacatúa, y el otro, por lejos, JJ. JJ es otro de... ¡Uh, mirá JJ! ¡Ay, levanta el dedito el pulgar! Los quiero, eh, los quiero a los dos muchísimo, pero tal, la verdad. Así es hoy. ¡No te queremos, Pipo! Claro, también se lleva el galardón. Vamos con la segunda, a ver, a ver qué te preguntan, Pipo. Para vos también es esta pregunta. Dice, hola, desayunos, mi pregunta es para Pipo. En cada desafío, anotás los consejos de los jurados. ¿Cuál es tu top tres? Ah, de los consejos, ¿no? De lo que te dan, ¿no? Bien, sí, sí, obvio. De los consejos. Bueno, primero, siempre mantener el calor, el fuego, ¿no? Que el fuego, es decir, no se te puede apagar nunca el fuego. O sea, siempre tener la brasa, ¿está? Más que nunca el fuego sagrado. Claro, el fuego sagrado es que nunca se apague. El segundo es valorar siempre la materia prima que tenemos. Cada materia prima que tenemos, tenemos que estudiar un poco, saber de qué se trata, cómo manipularla, bueno, los grados de cocción, qué nobleza tiene. Ese es el otro. Y la tercera, seguro, siempre hay que probar la comida antes de servirlo y todo, para ver qué podemos corregir y todo. Pensé que venía el morrón con queso, me da angustia, ¿no? No, no, no. Y queso con carnes rojas no va más, muchachos. Queso con carnes rojas, esa es la yapa, la cuarta, no va más. Si algo aprendimos es que no vamos a hacer morrón con queso. No, ni tomate y lechuga. De todos los lechugos es aburrido. Tampoco. Tal cual. Muy bien, las siguientes preguntas son para Jessica. ¿Cómo va, Jessica? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día. Bueno, a ver qué curiosidades tiene la gente. A ver cuáles son las curiosidades justamente que te quieren preguntar. La primera pregunta es esta. Buen día, ¿cómo está el equipo más lindo de la tele? Y mi pregunta es para Jessica. ¿Cuáles son tus tres condimentos esenciales? Para mí, lo esencial es la pimienta con limón, que uso siempre, la pimienta con naranja y la sal gruesa. De nuevo, pimienta con naranja nunca habías matado. Sí, lo tengo siempre ahí arriba del extractor y a todo le pongo, a todo, es riquísimo. A todo lo que se mueve. Pero es un invento. A todo lo que se mueve. Hasta el gringo lo agarro y lo rocio con pimienta con naranja. ¿Y es una receta tuya, Jessica, o la trasera del otro lado? No, en realidad, no, lo probé, lo he probado en carnes, más que nada en carnes rojas y me gustó y lo aplico. Lo empecé a aplicar hace unos tres años. Me encanta porque yo soy un poco quieta con la pimienta, no me gusta mucho el picante. Pero cuando le agrego un toque dulce o un toque cítrico, como que la acepto mejor, me gusta más. Mira qué bien, qué bien. Bueno, muy bien. Bueno, ahora nos vamos al Líbano. Vamos al Temar ahora. ¡Upa! ¿Quieren ir al Líbano? Vamos, dale. ¿Hay alguien del Líbano ahí, no? A ver, déjame ver, a ver. Buen día. A ver, ¿qué podemos preguntar? Bien, un placer estar con todos ustedes y con la audiencia. Es un espectáculo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a ver qué le preguntaron a Manuel. A ver, ¿qué le preguntaron a Manuel? A ver. Hola, hola, buen día. Para Manuel, ¿qué plato libanés te hubiese gustado hacer en el programa? Bueno, el tema que hacer un plato libanés, a veces necesitas la materia prima para poder hacerlo. Claro. Y ahí a veces no tenías toda la materia prima para poder hacerlo. Pero si yo estuviera, o igual hice tabule que fue un plato que hice con los riñones de cordero, que fue una ensalada, que la Luchi me dijo que la comía a cuchara, ponía al bol y la comía mirando una película. Esa ensalada es una ensalada que se hace a base de burgo, que es un trigo molido y con perejil, tomate y cebolla y condimentada con limón y aceite y sal. Esa fue una ensalada, es muy rica, puede acompañar cualquier tipo de carne y es bien sabrosa. Y bueno, hay un montón más, pero el tabule que ya se vio fue interesante. Qué bien, ¿eh? Muy bien. Nos hace agüita la boca. Vamos a hablar de todo el sentimiento. ¿Estoy siendo, Pau? Muy bien, bueno, ¿nos vamos a la feria? Nos vamos a la feria con JJ. Bueno, ahí viene la pregunta de los televidentes para JJ. A ver. Hola, Juan José, ¿cuál de tus compañeros te dio el mejor consejo? Es brava esa. A ver, puede ser de los que están ahora o no. Claro. O sea, vos, el mejor consejo que te ayudó de repente en un momento de la competencia, que estabas que te tiró y fue un acierto. No, tuve buenos consejos de todos, pero el mejor consejo no fue de cocina. Fueron consejos de contención que me dio Seba Servino, Pipo también, en esos momentos medio difíciles, como la primera vez que me dio eliminación, que era una locura. Estaba bajoneado porque no había llegado a entregar el tercer plato y que era un éxito para mí. Ahí esos consejos ahí de, bueno, vale, levantarte y dale de vuelta, son los que más rindieron. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿ahora con Andrea? Con una boca sucia. Ay, pobrecita, Andrea, la has ganado. Aclaramos que son seis. Para vos, si recién te enganchás, Pipo se tuvo que ir porque, ustedes saben que Pipo es profesor. Claro, claro. Y tenía clase, por eso ya le hicimos las preguntas a él. Andrea, vamos con vos ahora. A ver, ¿qué quiere saber la gente? Me toca. Sí, sí, es el uno. Voy para ahí, voy para ahí. Está hablando Pipo. Pipo está hablando de fondo. Dice, hola equipo, mis mensajes para Andrea. Si cada uno de tus compañeros abriera un restaurante y vos pudieras ir solo a uno. Ah, ¿a cuál irías? Ay, pobre Andrea. Ay, ay, ay. Qué compromiso. Qué tremendo. Qué maldad. Qué compromiso. Pero hay algo que me gustaría probar, es una comida libanesa. ¿Verdad? Claro. Comida libanesa, o sea que si irías con Manuel. Así que iría con Manuel. Para salir de lo típico. Muy bien. Bien, bien. Y obviamente, obviamente sería una invitación gratuita, ¿no? Nos va a pagar la cuenta. Vamos todos. Vamos todos. Lo mejor de todo, muchas gracias. Claro, claro. El café, por favor. Obvio. Nosotros vamos a tomar el café, por lo menos. Vamos, ¿qué le parece a Andrea? Bueno, vamos con alguien que cumplió años, creo que cumplió años hace poquito. ¿Sí? Sí, estuvo de cumpleaños. Por lo menos se vio festejo. Hicieron torta. Se disfrazó de Freddy Mercury. ¿En serio? Le encanta, le encanta disfrazarse. Alejandro, ¿cómo va, Alejandro? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? ¿Dónde estás ahora? Estoy en Zoom, en mi casa. Estás en Zoom. Estás en Zoom. ¿Te cayeron estos días? ¿Cayó un grupo de gente? Sí, formamos un grupo, no sé si sabían. Un grupo de los Amigos del Fuego. Fue el grupo B. Y bueno, se hizo un evento en Tala y anduimos muy bien. Y ahora hicimos un evento hoy en Zoom. Qué lindo, qué lindo. Y entonces, el de Zoom metimos a evento sábado. Porque es muy bien, el sábado y el repartido. Y entre medio, el sábado de noche, el mismo día, cumplía años María Silvia y Soledad. Y los invité a mi casa. Bueno, a muchos a quedarse. Llegaron casi todos a mi casa. Y hicimos la fiesta acá en casa. Con banda en vivo. Sí, sí, sí. Los Amigos acá de Zoom que tengo una banda, Fusión de Galas. Y bueno, y la cocina, como dije el otro día, se disfraza. Excelente. El tema que se disfrazó solamente este yaque, subió a su cuarto, se cambió y bajó. Yo subí y bajé. En este momento, nadie más se disfrazó. Estuve en desayunos informales. Tremendo. Sí. Acá, escuchen. Vamos a desconectarlo. Escuchamos la voz de Pipo. Vamos a ver si nos vamos a desconectarlo. Sáquen el repartido. Ahí aparece. Perdón, perdón. Estoy entrando a clase. Disculpen. Le estaba contando eso a mis alumnos que estaban en desayunos informales. Nos vemos. Saludos para todos. Gracias, Pipo. Gracias, Pipo. Gracias, Pipo. Chao, Pipo. Habla son grandes. ¿Qué? Vamos con la pregunta. ¿Viste que te dije? Vamos con la pregunta. Te dije, Coco, la última vez que estuve ahí, te dije que mi cumpleaños de disfraces. Sí, sí, tal cual. Es verdad. Y bueno, hicimos una fiesta privada con los Amigos del Fuego, mi grupo B, que vinieron todos, por suerte. Y la pasaron genial. Tal cual. Estuvo muy bueno. Bueno, vamos a ver qué te preguntó la teleaudiencia. A ver, ¿cuál es la pregunta? Dale, buenas. Buen día, desayunos. Mi consulta es para Alejandro. Si tuvieras la posibilidad de abrir un restaurante, ¿en qué ciudad lo pondrías y cómo se llamaría? Oh, qué pregunta difícil. Me gustaría ponerlo, yo qué sé, en Europa. No, no. Lo pondría. Empezaría en Zoom. Empezaría en Zoom en mi casa, acá. Empezaría en Zoom en mi casa. ¿Y el nombre? ¿Qué nombre le pondrías? Y bueno, lo de Ale. Lo de Ale. Lo de Ale. Lo de Ale. Un abrazo grande y éxito para todos, ¿eh? Beso grande para todos. Un beso, beso grande. Un beso para todos. Un beso para todo el público también. Gracias por mirarnos. Chau, chau. Grande, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Impegable. Qué bueno, me encanta. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Más allá. Charg seatçu.